Bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a revisar lo que son los costos de producción en una empresa. Nosotros en la parte anterior, en la asesoría anterior, habíamos comprendido los conceptos básicos de lo que es la microeconomía. Es momento ahora de profundizarnos un poco más dentro de lo que se llama los costos de producción dentro de una empresa o los costos fijos, los costos variables, los costos totales, los costos marginales, los costos fijos medios, costos variables medios y costos totales medios. Como ustedes pueden observar dentro del cuadro que se presenta, nosotros hemos hecho algunos cálculos que nos van a permitir saber cuando más adelante, cuando una empresa cierra o cuando sigue produciendo dentro de un mercado. Bien, vamos primeramente con los costos variables. ¿Qué son los costos fijos? Son los que permanecen durante todo el proceso de productivo. Los costos variables son los que varían, su nombre lo dice, varían durante todo este proceso de producción. Por ejemplo, cuando nosotros pagamos la luz, arriendo, el agua, todos estos procesos, todas estas actividades se consideran como costos variables. ¿Qué es el costo total? El costo total es la suma de los costos fijos más los costos variables. Como nosotros podemos observar en el primer nivel, tenemos un costo fijo de 450 unidades monetarias y un costo variable de 0, que sería el costo total, la suma de los dos, 450. Si nosotros vemos en el nivel, por ejemplo, 6, tenemos costo fijo 450 y tenemos un costo variable de 775, pues la suma de los dos me va a dar 1225 unidades monetarias y así vamos calculando para cada uno de los niveles. En la siguiente columna tenemos los costos marginales. Los costos marginales son la diferencia que existe entre los costos totales, entre el nivel superior con respecto al nivel inferior. Es decir, si nosotros vemos el costo total en el nivel 1, tenemos 675 y en el nivel 0 tenemos 450. El incremento de 450 a 675 nos da los costos marginales. Por ejemplo, del nivel 1 al nivel 2 tenemos de 675 a 800 se ha incrementado en 125 unidades. Si vemos del nivel 9 al nivel 10 de 1800, 1887.5, que es el costo total y va a 2225, que el costo total en el nivel 10, tenemos un incremento de 337.5. Así vamos calculando para cada uno de los niveles los costos marginales. Entonces, el costo marginal, repito, es el incremento o es la diferencia entre el costo total del nivel superior con respecto al nivel inferior. Es decir, en cuánto va aumentando el costo marginal a través de los diferentes niveles. Cuando nosotros hablamos del costos fijo medio, costo variable medio, costo total medio, hablamos de un cociente entre cada uno de estos costos con respecto a la producción total. Como vemos, el costo fijo medio es igual al costo fijo para la producción total. Si nosotros tenemos el costo fijo 450 y la producción total, por ejemplo, 2, vamos a tener un costo fijo medio de 225. Si nosotros vemos el costo variable, el costo variable para el primer nivel nosotros vamos a tener, o para el nivel 1 vamos a tener de 225, dividido para 1 nos queda 225. El costo variable medio para el nivel 10, nosotros vamos a tener el costo variable de 1775, dividido para 10 nos va a dar 177.5. Y así con cada uno de los demás niveles. Y también si hablamos del costo total medio, es decir, los costos totales dividido para la producción total, vamos a tener el promedio de producción por número de trabajadores. Y es así que si nosotros podemos ver, por ejemplo, el costo total en 800, en el nivel 2 dividido para 2, vamos a tener un costo total medio de 400. Si vamos al nivel 8, el costo total es de 1600, si dividimos para 8 nos va a dar 200. Y así con cada uno de los niveles. Una vez que hemos obtenido estos costos totales, nosotros podemos graficar y graficar para ver cómo es el desenvolvimiento de cada uno de estos costos a través de las gráficas. Por ejemplo, en la primera gráfica nosotros tenemos el gráfico de los costos fijos, de los costos variables y de los costos totales. Como ustedes pueden darse cuenta, el costo variable va desde el origen, desde cero, en este caso, no es cierto, no necesariamente tiene que empezar desde ahí. Pero el costo fijo es una línea horizontal, porque todos los costos, todos los meses vamos a tener que pagar esa cantidad de dinero por los diferentes costos fijos. La sumatoria de todos esos gastos nos daría el costo fijo. Y el costo variable, como lo podemos observar en la línea superior o en la curva superior, es el costo fijo más el costo variable y tiene un incremento exponencial. En la siguiente gráfica están los diferentes costos. Costos marginales, costos totales medios, costo variable medio, costo fijo. Esta es la secuencia o es la curva que debería seguir o la forma que debería seguir cada uno de los costos, tanto marginales como de los costos totales, variables y fijos medios. Asimismo, la sumatoria del costo fijo medio, costo variable medio nos va a dar el costo total medio. Otro concepto importante dentro de lo que es los costos, estamos analizando los costos de oportunidad. El costo de oportunidad de un bien o un servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a la que se debe renunciar para obtener. Como observamos en la gráfica o en el cuadro y en la gráfica, nosotros vamos a construir una frontera de posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? En la opción A nosotros tenemos alimentos, no producimos nada. En nuestra economía, por ejemplo, no vamos a producir nada, pero sí estamos produciendo vestidos, no es cierto, 18 toneladas en vestimenta, en pantalones, en chompas, lo que sea. Y en la opción B nosotros queremos producir alimentos, pero tenemos que sacrificar una tonelada de vestidos y nosotros el costo de oportunidad es el sacrificio que nosotros hacemos de los vestidos para producir alimentos. En la opción 3 tenemos 2 toneladas, ya queremos producir 2 toneladas de alimentos y tenemos que sacrificar 3 toneladas de vestidos. Lo mismo en la opción D, ya queremos producir 3 toneladas y para producir esas 3 toneladas de alimentos debemos sacrificar 5 toneladas de vestidos. Y para la opción E nosotros vamos a producir 4 toneladas de alimentos, para lo cual nosotros debemos ya salir y producir menos vestidos, en este caso 0, que el costo de oportunidad sería de 9. Es decir, el sacrificio de un producto con relación a la producción de alimentos, nosotros podemos llamarlo como costo de oportunidad. Con estos costos nosotros vamos a graficar la frontera de posibilidades, como ven nosotros en el eje X hemos ubicado los alimentos y en el eje Y los vestidos, ¿no es cierto? Y con cada una de estas opciones nosotros podemos graficar la frontera de posibilidad. ¿Qué significa un punto por debajo de esa frontera de posibilidad? Un punto por debajo de esa frontera de posibilidades significa que estamos siendo ineficientes, es decir, que no estamos combinando de tal manera los factores de producción y estamos siendo ineficientes. ¿Pero qué pasaría con un punto sobre la frontera de posibilidades? Sobre la frontera de posibilidades nos significa que es un punto inalcanzable, es decir, que debemos hacer algunos cambios en nuestra economía, en nuestra empresa, para lograr obtener. Bueno, uno de estos puede ser la tecnología, nuevos equipos, entonces la frontera de posibilidades empieza a subir hacia otro punto donde se concentrará y habrá mejores oportunidades para combinar los factores productivos. Gracias. 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 Gracias.